No quiero paleta, quiero mi mamita que viene mi teta, mi teta, mi teta, yo quiero mi casa No quiero juguetes, ni quiero paleta, yo quiero mi mamita que viene mi teta Y la caruna en ti se baila No quiero juguetes, ni quiero paleta, quiero mi mamita que viene mi teta Mi teta, mi teta, yo quiero mi teta, mi teta, mi teta, yo quiero mi teta Que no se lo ponete ni se lo padece, que no me donita, que no me donita, que no me donita, que no me donita, que no me donita.